Buenas tardes chicas, bueno entramos en directo con estos conjuntazos impresionantes, con estos vestidos para evento, para mamá de comunión, para todas, increíblemente precioso, una auténtica pasada de vestidos. Vamos a ver si empezamos a tener conexiones que os enseñamos todo lo que os queremos mostrar hoy en el directo. Bueno chicas, el directo de hoy va todo de vestidos de fiesta, mamá de comunión, invitada, boda, cada una, lo que tengáis que se aproxime por ahí. Ya cada vez las mamás de comunión vienen más en plan, así que ya cada vez tenemos más reservas ahí de vestidos y van apuntando su notita para el tema del día del evento, así que fabuloso. Bueno pues nada, ya sabéis, nuestra tienda física se encuentra en Baza que pertenece a Granada y hacemos envío a toda España, ¿ok? Así que qué contaros más, que tenemos ropa disponible desde la talla 34 hasta la talla 70, tenemos una multitud de marcas increíbles, tenemos vestidos cortos, vestidos largos, conjuntos de pantalón y blusa, tenemos monos, de todo, ya tenemos de todo un poco, trajes blancos, negros, de todos los colores y ya cada día vamos recibiendo más y más. Bueno, colorido impresionante lo que hay este año, así que increíble. Y vamos a hacer un directo también muy muy bonito con vestidos de fiesta y os vamos enseñando. Empezamos con el primero, empezamos con el mío por ejemplo. Empezamos con el mío que es el mismo que es de L, la única diferencia chicas sería el color del estampado. Si veis, el mío llevaría tonalidades azul y verde y el suyo llevaría naranja y verde. La única diferencia sería estos tonos que vienen cambiados, ¿vale? Es una auténtica pasada de vestido porque es súper elástico, ¿vale? No sé si veis, yo llevaría la talla 38, ¿vale? Quedaría súper elástico y él le llevaría la talla 46, llegaría hasta la 52 este vestido. Lleva forrito completamente, ¿vale? No se ve nada. Lleva forrito completamente tanto en la parte de arriba como en la parte de abajo. La parte del escote la podéis poner más o menos pronunciada según os guste. Me encanta la manga, ¿vale? Mirad qué fluida y que llevaría sombrera que sienta increíblemente genial. En este caso el toque del complemento se le he dado con verde tanto en el pendiente, ¿vale? Como en el bolso. Queda increíblemente fabuloso. Además se le da un toque súper súper chulo. Es comodísimo pero súper súper comodísimo. Y nada chicas, ahora nos dice tallas y precios. Y yo mientras voy a cambiarme. Yo con mi toto negro. Bueno, aquí aparece L. Si veis exactamente el mismo vestido, solo cambia el estampado, los tonos, como bien ha dicho. Este es un vestido fantástico de la casa de Dolceza. Precio 119. Tallaje de una 38 que sería la que lleva Erika hasta una talla 52-54. Me encantan muchos detalles de este vestido, como por ejemplo el de la manga. Lleva aquí como el doble, ¿vale? Doble puño y lo podéis subir o bajar como os apetezca. Lleva hombreras, ¿vale? Llevaría sombreras que eso hace que estilice un montón la figura, el escote de pico y el cruce en la parte de la falda. A un vestido fantástico que lo estamos vendiendo súper bien. Vamos a ver si en TL y yo mientras os enseño, ¿vale? Mientras os enseño en puesta para que veáis el estampado de cerca, ¿vale? Como ya sabéis, lo tenemos con los tonos, en el tono que llevaba Erika y en este. Repito, precio 119 desde la 38 hasta la 52-54. Mirad que bonito es, lleva su cruce y os enseño por aquí también el forro, ¿vale? Que va forrado entero hasta la parte del pecho. Voy a ver si mientras hay alguna preguntita, acabo de caer, es que se me ha olvidado los complementos. Decir los precios de los complementos. ¿Tus pendientes? Los pendientes de Erika, 5 eurillos, ¿vale? El que yo llevo ahora os lo digo también. Julia nos dice que tengo que elegir para él. No me ha salido entero tu comentario, Julia. Carolina, vuestra ropa, vuestra ropa llega también fuera. Carolina, ¿a qué te refieres? ¿Fuera de España? Todavía no. ¿En toda España? Sí. Nereida, hola guapísima. Hola corazón, un beso enorme. Julia, madre mía, qué guapísima está. Sí, es que lo estuvimos mirando y los portes se subían muchísimo, muchísimo de precio. Y entonces estamos buscando para que sea más económico. Porque la verdad que en la zona, ¿por dónde vendíamos? Mucho, por la zona de, nos preguntábamos mucho, por la zona de... Por la isla y todo eso, como todavía hemos dejado vender, porque sale caro. Ya. Eh, Rosy, hola corazón, ¿qué tal? Carolina, sí que llega Noemí que yo lo organizo y me lo mandáis. Yo lo organizo. Ah, Carolina, sí. Carolina, ¿no? Que se lo mandas tú. Sí, ya tengo varias clientas que me recogen. Sí, tenemos algunas que nos mandan una recogida y así sí lo enviamos, ¿vale? Al norte de, al, no sé, hasta americano, ¿no? Sí, hemos mandado, pero mandan ellas como por servicios de paquetería internacional. Sí, está de esa brocha entera. No, es que he llevado una apertura aquí, ahora lo enseñamos. Bueno, chicas, vamos con este vestido que es increíble, ¿vale? Nos acaba de llegar, está disponible en dos tonos, no me acuerdo si se lo he puesto ahí, ¿por qué no te lo estoy hablando y lo enseñe? Vamos. Bueno, vestidazos, chicas, nos llegó ayer, es una auténtica pasada, no sé si veis el escote tan bonito que lleva, es maravilloso, lleva un corte redondeado, mangas abullonadas, que queda genial, y lleva como el corte justamente al codo, que queda preciosísimo, es una auténtica pasada de vestido. Llevaría una apertura central, me echo para atrás para que la veáis, es maravillosa, y llevaría como una cáscara aquí, que es genial, con el flucidito aquí en la parte de la barriga, que queda muy chula, y lo bueno de esto es que a la hora de la barriguita nos disimula muchísimo, ¿vale? Queda genial. Cinturón extraíble, es decir, podéis ponérselo, ¿no? También se queda muy bonito sin cinturón, es decir, entero en un único tono. Y la parte es súper chula, llevo sujo y se me va a ver, ¿vale? Pero la idea es, lo tuve en las fotos de Lorena lo que hicimos, lleva la espalda entera abierta, le cogimos aquí un puntito, ¿vale? Justamente la parte del sujetador y queda súper chulo, es súper elegante, es muy cómodo y es un poquito elástico, ¿vale? Yo llevaría la talla más pequeña, que es una talla 38, es súper bonito, y ahora nos voy a enseñar los dos tonos que hemos recibido, porque me parece un vestido súper bonito, súper coqueto y muy, 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 tiene un toque muy, muy cuqui. Bueno, pendiente, llevaría estos tonos rosados, que pega un mogollón con el vestidito, lleva, no sé si veis que lleva aquí como ablusadito en la parte de aquí, y bueno, una auténtica pasada de vestidos. Chicas, no os dice ahora mismo precio, yo voy a cambiarme. Vale, si lo pasas de él... No, me desabrocho de ella y tú me estás haciendo. Venga, ah, vale. Que Erika lo había pensado y organizado todo. Bueno, chicas, aquí tenemos los dos tonos del vestido que llevaba Erika. Este sería el que ya ha puesto, que es en tono, el fondo en tono verde, apertura, como bien ha explicado, en la parte de atrás y también está en rosa con el cinturón en verde. Una apertura en la parte de la espalda, otro botoncillo en la parte de arriba y la opción en lo del sujetador, lo que ha dicho Erika, aquí darle un punto o ponernos de estos que son los sujetadores multiposición que se agarra la parte de la cintura. Bueno, chicas, el precio de este vestido es de 119, desde la 38, 36 hasta la 48, ¿vale? Estos dos serían los tonos. Vamos a por el siguiente que nos trae L, que sería el mismo que llevo yo. Es un vestido de la marca Kaima, es un vestido ajustadito, manga 3 cuartos. Lleva lo que es debajo del pecho un cogido, que es fabuloso, que baja también a la parte de la cinturilla alta. Lo hemos combinado las dos con naranja, que le aporta un toque de luz súper, súper chulo. Y por la parte de atrás lleva una apertura, ¿verdad, L? Aquí, una rajilla en la parte de atrás. L creo que lleva la talla doble XL, ¿verdad, Eric? Sí. La doble XL. La que me ha dicho, ya que le he marcado un pelín. Y digo, bueno, porque si no me ha marcado una talla menos más. Y su precio es 69,99. Ah, y lo ha combinado con naranja, como he dicho, los pendientes. Ah, pues como tú, ¿no, eh? Como yo, naranja, sí. Es que nos encanta esta mezcla de tonos. Las pendientes que ha combinado L, ¿te acuerdas del precio o no? No, estos no. Ahora lo mira, 8. Vale, 8 abrillo. Y del bolso, L, ¿está por dentro? Está por dentro. 19,99. 19,99. Pues, fantástico, L, muchas gracias por el siguiente. Y yo le enseño también aquí en pecha, ¿vale? Sería el mismo que llevo yo, ¿vale? A mí me queda más larguito, evidentemente, porque yo soy más bajita. Lleva el zoncillo, que es genial para disimular la barriga. Creballera invisible en la parte de atrás. Tallaje del que yo llevo hasta una talla más que la que lleva L, que sería la triple XL. Precio 69,99. Yo lo he combinado también con naranja, ¿vale? Estos pendientes salen por 8 euros. Sí, me he acordado. 8 euros, que también los tenemos disponibles en rosas, en rosas, en fusias y en verdes, creo recordar. ¿Vale? Naranja, fusias y verdes. Su precio es de 8 euros. Me habéis preguntado el precio de este vestido, creo recordar, ¿vale? Que fue los primeros que hemos sacado. El precio es de 119. A ver si hay alguna preguntita. Claro que ya no queda. Venga. Tengo rochado. ¿Qué punto en paya lo he molado? ¿Eh? ¿Qué punto en paya lo he molado? Ah, de la que lleva en ella hasta la 3XL. Hasta la triple XL. Bueno, chicas, vamos con este vestidazo tan espectacular. Súper, súper bonito. Y en este caso, un vestido que es muy elegante, que puede valer perfectamente para una comunión, para una boda. Y en este caso me he puesto el tocado que queda muy elegante. Y me he metido unos pendientes en el tono azulino, ¿vale? Como el vestido. Como veis, queda súper chulo. No tiene nada de ligra. Tendría un corte midi súper bonito y una rajaza por detrás. Espectacular. La verdad que es un vestido maravilloso, pues para eso, para un evento así un poquito más especial. O para una madre de comunión. A ver, sin tocado se ve completamente diferente. Le daría un toque muy chulo. Pero es verdad que se ve, por ejemplo, pues para comunión vendría perfecto sin tocado. Que tenemos el tema de boda. Pues nada, nuestro tocado que queda genial. Que se queda súper estiloso. Y que queda muy, muy chulo. No sé si me lo he puesto bien, pero bueno, es que es en plan rápido como me lo coloco. Bueno, pues genial. ¿Cómo quedaría este vestido? Es muy elegante. Luego este pesadito de aquí queda muy chulo. Y estaría disponible hasta la talla 50. Precio, lo vas a enseñar tú, ¿no? No es 129. Bueno, mis niñas, pues vamos por el siguiente. Qué guapa que levantes, Erika. Pues vamos a por el siguiente, chicas. Que sería este, ¿vale? Ahí, que lo enseño, que es más bonito por la parte de adelante. Hay un precio de los pendientes, ¿no? Hay 10 euros. 10 euros los pendientes que llevaba Erika. Recuerdo que llevaba unos tonos, uno del mismo tono, azul, cuadrado, ¿vale? Bueno, este sería el vestido que llevaba. Mirad qué manga de globo, ¿vale? Más chula. Lleva lo que es el escote con la tela transparente. En la parte de atrás lleva cremallera invisible, como ha explicado Erika. La raja una apertura bastante arriba. Y precio. Precio, aquí está, aquí está, aquí está. Precio es de 129 tallajes. De una 38 hasta una 52. Chicas, no hay repeticiones de estos vestidos, ¿vale? Y es una auténtica pasada. Súper, súper elegante. Repito, precio. Ciento, 129 desde una 38 hasta una 52. Nuria no había escrito algo por ahí. Aunque lo he visto antes de pasado. Nuria nos dice, hola, hola guapa. Que no llegó a tiempo. Nuria, ya va dos o tres modelillos, ¿vale? Hemos sacado, o a lo mejor más, cuatro o cinco modelillos. Pero luego ya sabes que se queda ahí grabado en el Facebook. También tenemos un canal de YouTube, ¿vale? Que ahí podéis ver todos los vídeos en directo. Y también en la página web hay un apartillo de los directos. Así que nos podéis ver por todos lados, chicas. Hola, nos dice Muñoz. Hola, estoy interesada en el morado. ¿En el morado que llevo yo? Escríbeme, corazón. Escríbeme al número de teléfono. 6, 6, 1, 8, 7, 6, 2, 0, 8. Y me dices tu medida de pecho. De contorno de pecho, de cintura y de cadera. Y te digo la talla que necesitas, ¿vale? De brazillo también, ¿vale? Y también está en la página web. Pero para saber la talla exacta que necesitas, me dices tu medida. Y te digo la talla que necesitas. Le dan una gana de adelgazar para poder compraros más vestidos. Núria, tenemos de todas las tallas, no te preocupes. Qué precioso es todo. Muchas gracias, Angelita. Ana Gómez, algo para mí que tengo mucho pecho. Ana, pues... Mira, estoy viendo a L de refilón. Iba a traer un vestido que es escote cruzado. Y esa os sienta muy bien las que tenéis mucho pecho. El que llevas tú hasta qué talla tienes, María, hasta la triple XL, que sería este. ¿Vale? Que va desde la talla S hasta una triple XL. Aproximadamente una 50. Hasta una 50. Pero chicas, medidas, ¿vale? Buenas tardes, Carmen. ¿Qué tal? Hola, Noe. Sí, esto es lo que le estoy diciendo, ¿vale? El precio es 69,99. No os recibí vuestras medidas de contorno de pecho, de cintura y de cadera. Un vestido elástico, ¿vale? Manguita 3 cuartos. Lleva un escote muy original, hombrera. El precio, la verdad, que es fantástico. No os vais a probar el conjunto de pantalón y blusa cruzada que tenéis en tono rosa y verde en talla grande. Por favor, a ver, no os vais a probar el conjunto de pantalón y blusa cruzada que tenéis en tono rosa y verde en talla grande, por favor. Rosa y verde. Rosa y verde, a lo mejor el de dos de esta. Este. Cruzada, cruzada. Este, corazón, a ver qué nombre. Molina, este es el que te refieres, el conjuntillo. Pues la verdad que no lo teníamos previsto. Nos da tiempo. Vamos a regular. Vamos a regular, si es de tiempo. Pero eso ya lo hemos sacado en un directo. Si quieres, me lo háblame, ¿vale? Y te paso el enlace en el que sacamos. ¿Qué pasa con el conjunto? Claro. Pero el rosa lo sacamos en el primer directo, creo, de fiesta. Yo te paso el enlace, ¿vale? Me escribe, yo te lo paso encantado. A ver si hay alguna preguntilla por ahí. Carmen, que nos ha dicho buenas tardes. Muy buenas. Vale, María ya te había conectado. Gertrudis. Hola, corazón. ¿Qué tal? Pero en talla chica. Molina, Joaquina. Ah, vale, que lo quiero. Pues tenemos fotos, tenemos fotos con Lorena, con él. No. No, tenemos con la Lorena conmigo, ¿no? Con la Lore. Con la Lore. Tenemos fotos con Lorena. Bueno, chicas, vestidazo. Ah, talla más grande, nos queda hasta la 50, ¿verdad? 48, 50. 50 es la más grande. Nos queda ya hasta la 50. Bueno, chicas, vestidazo increíble. Qué guapa, Erika. Espectacular. Ya se han vendido estos vestidos dos, nos quedan la 40 y la 42. Yo llevaría la misma en la talla 40. Ahora mismo ya no nos quedan más. Increíble cómo queda este vestido. Mirad qué manga. Es espectacular. Mirad qué escote cruzado tan impresionante. Lo he combinado también con un pequeño tocado en color naranja en el mismo tono. Y le he dado el toque del dorado. Ya que el zapato lo lleva también en ese tono, digo, le voy a dar ese toque que es impresionante. Bueno, vestidazo porque no puede ser más espectacular. También podríais poner la manguita así, rollo más bajada. Y ponerlo más agullonado que también quedaría súper bonito. Ya depende un poco de cómo guste a cada una. La verdad que es una auténtica pasada. Queda preciosísimo y aquí podríamos bajar incluso un poquito más la manga. Como a cada una más nos gusta. Se queda increíblemente fabuloso. ¿Qué es, Noe? No, que le he estado mirando cómo le quedaba el vestido. A él. ¿Me ha visto? Bueno, impresionante. Preciosísimo. Abrochado completamente por detrás. Y lleva un tejido así como entero dobladito. Queda muy, muy chulo. Bueno, mis niñas, pues vamos a por el siguiente. Este os dice, no es precio y talla. Bueno, es que me dice, ¿qué es? Porque Carlos González me queda así mirando a él. Y viene con un vestido que le queda, la verdad, muy, muy, muy bien. Bueno, aquí está el vestido que lleva Erika. Es una auténtica pasada. El tono naranja, chica, es súper tendencia. Aquí nos dice Maite, Erika, está espectacular, precioso. Pues la verdad que sí. Lleva una gomita en la parte de la manga para hacer más efecto globo. O un drapeado fantástico. Llevaría lo que es casco, cremallera invisible en la parte de atrás. ¿Hemos dicho talla, Erika? Queda 40 y 42, no. 40 y 42. ¿Precio? 219, ¿vale? Precio 219. Y lleva un cruce también. Fantástico. Y va forrando, ¿vale, chicas? Precio 219. Bueno, pues aquí aparece Lle con otro vestido de la casa de Celestina. Este vestido es una auténtica pasada. Hace un cruce precioso en el pecho de forma de corazón. La manguita es tres cuartos al codo. Una manga también agullonada. Por la parte de abajo lleva el cruce, que es fantástico. Y va abierto, va, no, va como en tubo. Esto es lo que voy a decir yo. Iría aquí, va a coser hasta aquí y lleva la sobre capa en la parte de arriba. El cinturón del mismo tono y tejido que el vestido. Su precio es de 163. Y lo ha combinado con el bolso en verde y los pantalones. Y va a decir, estoy yo, bueno. Y los pendientes en Fusia. ¿Precio del bolso? 19,99. 19,99. Vamos a por el siguiente Lle. Bueno, y aquí tenéis el vestidillo, que sería este, como he dicho antes, de la marca de Celestina. Repito, precio. 163, llevaría lo que es en la parte del pecho como un cosido, ¿vale? Un cosido a mano. Y hace la forma corazón, que es preciosa. Iría forrado, llevaría, como he dicho antes, el cinturón del mismo tono y tejido que el vestido. Vale, he tocado que no me acordaba si llevaba a hombre o no. Precio, 163, chica. Y este talla, desde una talla 42 hasta una talla 62, 64, ¿vale? Más bien 64. Y es una auténtica pasada, como he dicho antes. No hay repeticiones. Lo tenemos disponible en este tono y en este, ¿vale? En azul y en rosa. ¿Vale? Y te varía la cremallera en el costado. En esta parte. ¿En esta parte o en esta? En esa. Ahí en el costadillo. Le queda muy bien a él ese vestido. Le queda chulísimo. Es que me queda así mirando y digo, qué bonito le queda. Como si son nuevos esos cortes. Lo vamos a ir investigando. Bueno, chicas. Maravilla de vestido. Impresionante. Ideal para las mamis de comunión y para un evento. Escote cruzado. Bueno, espectacular. Trapeadito por aquí. Súper chulo. Y mirad qué manga. Mirad qué manga tan espectacular. Que queda a las mil maravillas de bonita. Es una auténtica pasada. Me parece preciosísima. Me he puesto los complementos en verde. Tanto el pendiente como el bolsito. Creo que queda maravillosamente precioso. Es una auténtica maravilla. Bueno, pues espectacular cómo queda este vestido. Está ya disponible hasta la talla 50. Y precio 119. No, ya todos los siguientes los vamos a escribir. Porque los primeros los pegamos. Y se caen, ¿no? Y se caen. Bueno, pues que me contáis, chicas. Vamos a por el último. Que es una auténtica maravilla de vestido. Y nada. A seguir enseñando monedillas tan increíbles como esta. Que bueno. Vosotros a mí me podéis ver que es una auténtica pasada. Está allí. En el primer... En el primero. Qué comentario. Los estampados tan grandes hacen muy gruesa. Ese es de María. Es de María de los estampados. María, no. Eso es ficticio. A ver, os cuento. Bueno, no sé si lo estás poniendo como una afirmación o como una pregunta. ¿Vale? Alguien me puede... Vale, te contesto a María. Tengo que darle al comentario porque si no me... ¿Alguien me puede decir? Ale Martínez. Ahí está preguntando si tienes un curso de costura. No. Es un directo de costura. Ale, hijo. Si estás buscando un curso de costura no estás en el sitio indicado. Esto es una tienda de ropa. Bueno, pero la verdad que sí. Que supone ahí cursos de costura y seguro que encuentras alguno. Seguro que quieras estudiar patronaje o algo así. Me preguntaba una clienta que si los estampados grandes hacen la talla más grande. No. Ficticio. Vale, te cuento. Yo como asesora de imagen, no me acuerdo de tu nombre a mí porque al decirlo de Ale y ver otro comentario de Maite que no sé lo que quiere poner. Todos son bonitos. No. Pues unos complementos. Ah, vale. Genial. Vale, te cuento. En el estampado yo lo que más me suelo preocupar es a la hora de que el fondo, ¿vale? No llame más la atención el estampado que el fondo porque de esa manera visualmente lo que predomina fuertemente sería la parte del fondo y de esa manera es la que nos hace que visualmente una figura se vea muy estilizada. Si os dais cuenta, ahora aquí sea del tamaño que sean las flores, el estampado es más grande o llama mucho más la atención que las flores por lo cual se difuminan y estilizan muchísimo las figuras. Por ejemplo, incluso si os dais cuenta, incluso en este que los estampados son muy, muy grandes, ¿vale? Llama la atención directamente más lo que es el fondo que las flores incluso aunque sean en naranja, ¿vale? Si os dais cuenta, visualmente no se centra la atención ahí sino que se ve en el conjunto. Si nos fuésemos por ejemplo a un estampado, imaginaros, en color, imaginaros un vestido rojo con flores verdes, solo las flores verdes, ¿vale? Y que la flor fuese muy grande y únicamente una flor verde. En ese caso sí llamaría más la atención el color verde de la flor que el rojo, ¿por qué? Porque llama más la atención visualmente unos colores que otros, ¿vale? El impacto de la temática de los colores del círculo cromático llaman unos más que otros. Entonces eso normalmente, tanto a nosotros en tienda cuando pedimos las tallas grandes, tanto fabricantes como diseñadores es algo que tienen muy en cuenta porque si no, no venderían esa pieza, ¿vale? Así que eso es como en la cabeza que tenemos común este de pensar los estampados grandes, las chicas de talla grande no se lo pueden poner. Es ficticio. Además ellos suelen tener bastante cuidado a la hora de elegir los estampados para que se vendan. Porque imaginaros si un fabricante o un diseñador saca una colección en la cual la flor hace más grande, sería absurdo. ¿Por qué? Porque las chicas se lo probarían y no se venderían. Entonces siempre tienen cuidado en ese detalle. Eso cuando yo empecé a estudiar el primer año de patronaje nos lo explicó uno de los chicos de los tejidos, ¿vale? Que eso era muy importante. Además si os dais cuenta tanto en el que he enseñado L, el primero como en este, vosotros que veis, veis un conjunto en sí de estampados. No veis una flor grande porque en ese caso si se irían los colores a las flores sí que llamaría muchísimo la atención. Pero aquí son siempre flores que van caladitas entre sí y además que hacen un juego de color maravilloso. Pues nada, espero haber resuelto tu cuestión ahí. No sabía si era una afirmación o una cuestión, pero bueno, quería decírtelo, ¿vale? Además de ver cosas bonitas, nos enseña. Yo siempre os digo que aprovechéis del tirón que tenemos nos y yo que hemos estudiado asesoras de imagen para preguntarnos cualquier cosa. Nosotros puede salirnos así sobre la marcha alguna pregunta, pero es verdad que no todo lo vamos a decir en todos los directos porque entonces seríamos una repetida. Yo al principio cuando empecé a hacer los directos hablaba mucho de tipos de asesoramiento y todo eso, de lo que podíais utilizar y lo que no. Pero es verdad que yo me veía en uno y en otro directo explicando siempre lo mismo. Yo decía, ¿qué coñazo soy? Hablando siempre del tiro del pantalón que tenéis que coger, de la apertura. Entonces, como tenéis a vuestra disposición nuestros números de teléfono, nos veis en cada directo. Cualquier pregunta que os surja, decídnosla. Y nosotros la contestamos en directo y a la misma vez a una le puede servir y a una a lo mejor no se le vea ocurrido, pero dice, ay mira, siempre había tenido yo esa duda, pues me viene genial. Así que cualquier cosa no dudéis en preguntarla, ¿vale? Por ahí me pone Carmen Sierra, se está me dando de la risa. ¿Qué te pasa, Carmen? Bueno, mis niñas, pues nada, otro vestido súper, súper espectacular. Voy a por el siguiente. Abúchale tú mientras... Bueno, la abúcho yo y tú sacas. Y él le voy a enseñar a la misma otra. Dice Adela, ese vestido me gusta, ¿qué precio tiene? Adela, este, si es este vestido el que llevaba Erika, su precio es de 119, ¿vale? Desde la 38 hasta la talla 50, 52. 50, ¿no? La 52 ya no nos queda. Vale. Llevaría lo que es la manga de casa. Chicas, y como he dicho antes, estos vestidos no hay repetición. Están pedidos casi con un año de antelación. Y estos, pues no hay repetición. Lleva forro, ¿vale? Lleva lo que es el forro, el cruce, que es fantástico. Lo que iba hablando antes de la manga. La manga con un rizo que sabéis que se lleva un montón. Repito, precio, 119 de la 38 hasta la talla 50. Adela, no sé, en tanto hablar, no sé. 119, ¿vale? El precio. Y aquí nos llega L con otro vestido súper chulo de la casa. Ay, que se me ha olvidado. Se me ha olvidado esta casa. Dorcita. No, baluta. Baluta, baluta. Espérate, ya te abrocho. De la casa de baluta. Uy, que te tengo que comer mano a la ángel. No pasa nada. Lleva una apertura muy chula en la parte de la espalda que le estaba abrochando el botoncillo. Se me va a meter por ahí, claro. Así que no. Y darte la vuelta para que lo vean más chula acá. Mirad qué apertura más chula lleva en lo que es la parte de la espalda. También llevaría la cremallera. Y mira el precio, y se me ha olvidado. 89. Su precio es de 89 euros. Sería un... Ya te puedes dar la vuelta aquí. ¿Qué tal? Qué guay. Llevaría lo que es la manga, que es súper chula. Lleva así un rizo, ¿vale? Que la podéis poner rollo más cortita y más abullonada. La apertura en la parte de adelante, que no pueden ser más originales. Haciendo un cizá, el estampado, súper, súper chulo. Pues él lo ha combinado con el vestido. Tío, yo, bueno, con los plegatos que se me olvida decir el nombre. Con el bolso. Con el bolso. Antes a los pendientes le llamaba pantalones. Y ahora, no sé lo que le iba a llamar. 21,99. 21. 21,99. Que lleva lo que es los filos en tono dorado. Y los pendientes en tono fusio. Precio, eso eran de 8 aburillas. Los pendientes a 5. Ah, 5. Estoy yo buena. Con los complementos, chicas. Repito, precio. 89 euros de ese vestido. Desde la talla 36 hasta la 48. Vamos por el siguiente. Arriba, allá arriba. A la L le pasa como a mi marido. Mi marido todo lo coloca en alto. Vamos por el siguiente, guapísima. Venga, yo veo a ver si hay alguna preguntilla. Va todo forrado, ¿verdad? Todos, todos los vestidos no. Pero tú nos preguntas, ¿vale? Y te decimos si va forrado o no. ¿Vale? ¿Qué precio tiene? Ya te había contestado. Un saludo desde Francia. Estáis muy guapas las 3. Soy Juani. Muchas gracias, Juani. A ver si hay alguna preguntilla más. Mira, se ríe. Mira, te estás riendo de mí, ¿verdad? Estoy apañada yo con los complementos, los pendientes, le digo pantalones. Qué guapa L. La verdad que está guapísima. Nuestra L. Bueno, chicas. Aquí estamos con otro vestido impresionante. Además que tiene un corte, tiene un patrón espectacular. Y es una auténtica pasada. Tiene un corte aquí a la parte de la cintura y un agullonado en la manga que sienta a las mil maravillas. Me parece ideal para las madres de comunión, para una boda, para una invitada, porque sienta de mil maravillas. Además, tiene un corte increíble porque no sé si veis lo que favorece y marca lo que es el tema de la cintura. Yo soy bastante estresita de la cadera y como ves sienta muy bien. Y luego hace mucho hincapié en la parte de la cintura con el trapeadito que lleva enganchado y queda genial. Y luego los hombros así, rollo agullonados, que quedan muy, muy chulos y se ven bastante estilosos. Bueno, pues en este caso he puesto el complemento en naranja, tanto del bolso como de los pendientes, que quedan muy bonitos. Y la verdad que es un acierto para todos los eventos que se aproximan. ¿Precio no es? 119. Está disponible en dos colores. Ya nos van quedando muy poquitas tallas de este vestido. La verdad que está siendo todo un exitazo. Y ahora os vamos a enseñar. Él os va a enseñar otro y yo os voy a enseñar el mismo en color liso. Vamos a por ahí. Bueno, chicas, pues este vestido, ¿podéis probar o vestir talla 52? Os enseñar, por favor. Carmen, este por ejemplo, está hasta la talla, nos queda la 52, ¿no? Sí. ¿Qué? Es que los de la talla de la 52, chicas, no. Esos dos no están ninguno de la 52. Los otros que no hemos probado sí están dos. Pero como me pruebo yo una 52, me va a quedar muy grande. Claro. Él sí se puede probar una 52, pero también le va a estar grande. A ver, espérate, que yo no entendí muy bien el mensaje tampoco. ¿Podéis probar o probaros vestidos talla 52? O enseñarlo, o enseñar, ah, vale, Carmen. Si quieres, se lo podemos enseñar directamente en la percha. Es que ahí le queda grande lo de la 52. No, pero quiero, yo creo que quiere decir que llegan hasta la talla 52. Pero como he enseñado casi todos, menos este. Menos este y el otro. Pero es que creo que Carmen, no sé si Carmen se acaba de conectar. Mira, por ejemplo. Estos que tengo aquí, que les hemos enseñado antes. Estarían hasta la talla 64. Empiezan en la 42 y llegan hasta la 64. Tenemos de esta forma y también parecida en tono cruzado. En tono rosa y azul. Por aquí. Vale, este. También nos quedaría hasta la talla 50-52. Creo recordar, ¿vale? El que yo tengo en la mano es lo que ha dicho Erika. En tono liso lo mismo si nos queda. Estos llegaron a eso hasta la 52. Pero muchos ya se nos han agotado. Y como ya sabéis, no hay repeticiones. Pero de todas maneras, Carmen, si quieres, dime. Escríbeme, ¿vale? Al número de teléfono que lo tienes ahí fijado. Pero te lo digo por si no lo ves. El 661-876-208. O en el de Erika. El 605-2584-17. ¿Vale, Carmen? Bueno, vamos. Y te paso todos los vestidos de la talla 50. Vamos con este vestido que se me había ido. Precio. Es de 119. Y como he dicho, están en estos dos tons. En este que es el que yo he llevado a Erika. ¿Vale? En azul y en naranja. Y en este que es en rosa. Y en verde. Rosa más bien. Un oscurito, ¿vale? Este también iré a forrado. Que me hallé a invisible en la parte de atrás. Y es una auténtica preciosidad. Ya sabéis que esta manga se lleva un montón. Y lleva su goma. ¿Vale? Su goma elástica para hacer el rizo. Pepe, este es el verde y el rosa. Creo que nos queda hasta una... No me acuerdo de cabeza. Venga, te lo quiero. Creo que nos queda hasta una 48. El rosa queda hasta la 48. Y el que... Vale, este hasta la 48. Y el naranja. La 44, la 46. La 46 la tengo yo aquí. Hasta la 46 nos queda de este. Nos ha volado, chicas. Este vestido. También está en tono... Y hay repeticiones porque ya me va a preguntar, ¿no? Que sí, que no hay repeticiones, ¿no? Desde los años. No hay repeticiones, ¿vale, chicas? Que estos son los que me pedimos con un año de antelación. Pero viendo que se están vendiendo mucho. Llamo al fabricante por si le quedaban antelas. Y no le quedan. Vale, ahora va a enseñar tanto Erika como L. De la misma forma, pero en tono liso. Creo que está por ahí todo contestado. Sí. Pues vamos a por el siguiente. Bueno, chicas. Aquí tenemos el mismo vestido. En el y en mí. Una auténtica pasada de vestido. Este, por ejemplo, no es. Sí que estaría hasta la 52. Este que... Eso sí está acá. Porque este vino a repeticiones. Del lila, también. Del lila sí está también la 52. Está ahí... Allí. Bueno, pero lo tienes... Ah, no. El que tienes tú es el que llevas tú. Sí. Vale. Pues esperad un segundillo que os va a traer el 9 para enseñaros. Bueno, chicas. Este vestido es maravilloso. Queda genial. Es súper estiloso. Igualmente la... Esta en el lateral. Enseñadlo del lateral. ¿Eh? Le queda esto de aquí. Queda muy, muy bien. Y además hace visualmente... Estiliza muchísimo la figura en la zona de... Debajo del pecho. Queda muy bien. Bueno, ya sabéis que L y yo son más súper altas. Yo mido 1,74 y L 1,80 y algo. No me acuerdo de largo. Pero bueno, imaginaros. Yo llevo un tacón de unos 12 centímetros y ella lleva 4. Pues más o menos para que hagáis una idea, ¿vale? Queda muy bonito. Va forrado completamente. Es una auténtica pasada de vestido. En este caso yo lo he combinado con un tono naranja. Me acerco para que lo veáis. Que queda muy chulo, ¿vale? Quedaría preciosísimo. Y él lo ha combinado con fusia. Que queda también súper bonito. Queda muy espectacular. Bueno, pues nada. Nosotros nos despedimos con este vestidazo, ¿no es? Venga. Vamos a cambiarnos que lo trabajas con aquí las patas. Y me miro ahora, ¿no? Llevo rebajo. Bueno, chicas, pues no faltéis. Mañana también. Mañana es jueves. Mañana ya no sé de lo que voy a hacer directo. Porque tengo un lío en mi cabeza que no lo sabe ni Dios. Pues nada, no lo perdáis. A las 4 y media no estoy directo. No sé si sacaré fiesta, rebaja, conjunto. No tengo ni idea porque tengo la cabeza de perderla. O nueva colección. O nueva colección, no lo sé. Así que el viernes sí es fiesta, vestidos. Los lunes, los miércoles y los viernes, vestidos de fiesta. Los martes y los jueves, entre rebajas. Y colección, nueva colección de urbán. Bueno, urbán. Lo que es conjunto y todo eso, ¿vale? Bueno, mis niñas. Pues nos vemos mañana. No faltéis. Porque como siempre digo, esto sin vosotras no sería posible. Os dejamos con nosotros. Dale, quito. Dale, guapísima. Bueno, aquí están los dos tonos que están este vestido, ¿vale? Este sería el que llevaban las chicas y este en otro tono. Ves yo, creo que es 119. 119, ¿vale? Desde la 38 hasta la 52, chicas. No, hay repetición. Y con esto y un bizcocho, mañana a las 4. Bueno, me despido de vosotras. A ver si hay alguna preguntilla que creo que no. Ah, vale, chicas. Algunos, ¿lo dijiste tú lo de los comentarios, Eri? Ay, no, tío. Vale, porque, a ver, cuando pasa el directo y no escribís, pues muchas veces se nos pasa contestaros. Porque, claro, no lo vemos, no lo vamos revisando, se nos va pasando. Escribidnos, ¿vale? Porque para eso tenéis los números de teléfono de WhatsApp, tanto Erika como el mío. Y si nos pasa algún comentario, no os enfadéis, por fin. No escribís y os contestamos lo antes posible. Lo dicho, un millón de besos y hasta mañana.